¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MrKerodiet y estoy por aquí de vuelta por mi canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo que, sinceramente, no pensé en subirlo en su día en cuanto me hice la partida Ya dará como una semanita que me la hice en Twitch, ¿vale? En un directo en Twitch Y es el mayor fail que he tenido en una partida de Fortnite ¿Y por qué diréis mayor fail? Vale, veréis como la lío, pardísima Y desperdicio una victoria 100% asegurada a una derrota Está bastante graciosa, la verdad En fin, os he recortado la partida, ¿vale? Para que sea más amena y para que sea más divertida Y hay unos PvP bastante guapos por la partida y todo el tema Y nada gente, tengo que decir una cosa que llevo dos días sin jugar a Fortnite 1 Porque no tengo tiempo, ¿vale? He salido por ahí, he salido a la calle, ¿no? Que también es sano Y aparte, porque estoy harto de la sensibilidad, no sé qué le pasa a la sensibilidad de Play 4 Antes la 10-10 parecía una sensibilidad 7-7 Ahora he vuelto a jugar hoy unas partidas y parecía la sensibilidad 10-10 la 15-15 Parecía mucho más alta, luego cuando apuntas la mira va cambiando de sensibilidad automáticamente Va más rápida, va más lenta, no sé qué pasa sinceramente, no sé qué están haciendo con la sensibilidad En fin, llevo dos días sin jugar a Fortnite No me entran ganas de jugar, tío Me pongo a jugar y sinceramente me noto manco porque es que no va la sensibilidad gente Ya digo, va súper raro y me noto súper malo, tío Así que nada, supongo que esta noche me pondré en Twitch un rato, ¿vale? Por si me queréis ver manquear, no sé, no sé Ya veremos lo que hacemos, ¿no? En fin, espero que como en el vídeo, gente, dejar un likeazo que se agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao, chao Pero bro, el otro tío todavía no lo ha visto al otro, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? ¿Son en dúo? Ah, vale, no ¿Qué pasa? Tío, no se veía el uno al otro, o sea, era impresionante Estaban al lado y los dos iban contra mí ¿Qué pasa? Vale Me gusta Me gusta más hacer PvP contra gente de PC que contra Play, sinceramente Porque hacer un PvP contra alguien de Play y ganarle Al fin y al cabo estás jugando con alguien más ventaja que tú Entonces ganar a una persona de PC cuesta mucho más Entonces prefiero... No sigas disparando con eso Que no es malo Deleteado tú, yo y mi prima La de Cuenca A la, a tu casa Amigo A tu casa, amigo No creo, tío ¿Quién es este, tío? El mejor de tu casa Oye, porque no sé construir Bro El de arriba, tío No me lo creo, tío Estoy sin recargar esto, ¿eh? Tengo sin recargar esto, tío ¿Qué hace? Venga, al carrer Está muy asco Da mucho asco, tío, lo prometo Las bubis, tío Llega un punto en que dices, tío ¿Qué puta basura es esto? Este tío está en blanco, loco Bueno, pues, nada Bien jugado Dame el sniper Por aquí tiene que haber de todo, tío A ver, ¿qué me llevo? De todo, lo que hay Me voy a meter un mini Eh, viene la tormenta Eh, estamos cerquita ¿Vale? Voy a pegar esto Y creo que no hay ningún cadáver más por aquí, ¿no? No lo veo Si hay, no tengo que ver dónde están Vale Eh, un saludo Albertiwi Muy buenas ¿Me conociste? A LGHZ Ah, vale IGHZ IGHZ es uno de los primeros suscriptores Y lo tengo agregado al WhatsApp y todo Si te refieres a él IGHZ Es que no sé si te refieres a él, tío Yo tenía un suscriptor que se llamaba IGHZ En la Play Que fue de los primeros, de los primeros, de los primeros Si lo tengo en WhatsApp y todo Sí, pues eso Estaría Ok, feliz Merci Thanks ¿Cómo van esas partidas? Muy bien, Gonf Aquí estamos, a tope Hemos hecho unos cuantos PvP Guapos Ahí arriba hay uno ¿Sale rentable eso? ¿Irá por eso o qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Suscríbete! ¿Puedes dejar de dispararme? Voy a proceder a lootearlo antes de que venga El otro Tío, me gustaría una Thompson Esta arma no me gusta nada porque se acaban las balas en un second O sea, aquí voy a tirar para atrás, pero no Tengo material Buena Rembrandt Buena Danix Te deja vendido el arma ese Sí, tío Es que es un arma que... Es una basura O sea, escupe muy rápido las balas y no hace daño casi, ¿sabes? No me gustan Solo 30 balas, tío Tendría que subir el cargador a esta arma, yo creo Sinceramente No puede ser que una Thompson tenga 5... No sé cuántas tiene la Thompson 50 o 40, no sé No puede ser que tenga 50 o 40 una Thompson Y esta arma que hace menos daño tenga menos balas No tiene sentido, ¿sabes? Debería ser al revés Vale, ahí hay uno Creo que ha bajado hacia la zona de los árboles Me ha visto, ¿no? Segunda Me ha visto, ahora sí ¿Qué te pasa? Eh... What? ¿Qué? ¿Qué posibilidad es ahí de que salga esto? ¿Dos bidones en un globo? What? Pues esto es normal ¿Esto qué pasa? Mira, vale, esto, tío Antes que en la otra Que tampoco hace daño No, en serio O sea ¿Qué posibilidad hay de que salga esto? ¿Dos bidones en un globo? Tío, no lo había visto en mi vida Esto, tío Nada, tío Ok ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué? Ups Me Me Sin material, eh? Vale, está abierto Eso solo lo vi una vez Y fue cuando salió el chuk chuk El chuk nos disparaba desde ahí delante No sé dónde está Esto y esto Vale Ya tengo más Otro menos No, es que hay cosas en la vida Que nunca las voy a entender Yo creo O sea, hay cosas que nunca las comprenderé No entiendo Tío Hay cosas en esta vida Que por más que me pasen Y tal No lo entiendo, tío No he visto escudos grandes Tío Parecieron escudos grandes en algún sitio ¿Está aquí dentro el último? Lo último está aquí dentro En la casa Ahora es cuando Cuando está todo el mundo Hasta que tal No sé Se ha dejado un mini Ya, ya lo sé Pero Vamos, sal ya Coño No sale, tío Tío, alguien me puede explicar ¿Qué le pasa a este señor ¿Qué le pasa a este señor? No Me he equivocado Me he equivocado de lado, tío Ahí, dead No me lo puedo llegar a imaginar, tío Me he equivocado de lado Era para el otro lado, tío Bueno, pues nada Un tío con cero kill Una Tú tío, yo creo que el lado tío Tío, yo creo que el lado tío Tío, yo creo que el lado tío